Música Víctor Alvarado Martínez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, desconoce la posible construcción de presas o represas en el río Los Pescados, que hubiese sido sometido por parte de la Autoridad Federal en la materia. Dejar con la claridad que el tema de lo que es el asunto de la infraestructura de presas, en lo que son los ríos, es de ámbito federal, es una competencia federal. En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno del Estado, nosotros no tenemos ningún proyecto ingresado que haya sido sometido por parte de la Autoridad Federal para el análisis o la opinión de la propia Secretaría. En el caso de que exista algún proyecto de este tipo, deberá por ley ser dispuesto también a lo que es la opinión pública en el sentido de lo que establece la propia normatividad y la legislación en la materia. Y antes que nada, pues debe haber un proceso para lo que es la autorización de levantamiento de una veda que existe en este caso, me imagino, en lo que es el violativo. Y este procedimiento es el que está todavía en parte de un trámite por parte de la Autoridad Federal a través de la Comisión Nacional de Ley. Autoridad Federal a través de la Comisión Nacional de Ley.